Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy que es miércoles 24 de julio del año 2019. Es el momento donde nosotros pues compartimos con nuestro invitado en esta que es la entrevista VIP. Así decíamos al principio del programa que vamos a tener la presencia aquí de nuestro buen amigo y hermano, gran deportista, dirigente, ¿verdad?, del baloncesto aquí en San Francisco de Macorís, nuestro buen amigo Héctor Castillo, quien es actualmente presidente de la Asociación de Baloncesto de la Provincia Duarte, Abaprodu. Pero antes de estar en contacto con Héctor Castillo, yo quiero recordarle a todos los ingenieros y ventaneros de toda esta zona que Vidrios y Aluminios del Cibao MP está aquí en la calle Sánchez Esquina, Castillo presidente de la Asociación de Baloncesto de aquí de San Francisco de Macorís. Hermanos, saludos, bienvenida a Contacto Diana. No, muchísimas gracias por estar, por nuevamente ustedes invitarme a este tan prestigioso programa y de verdad muy agradecido por el espacio que ustedes siempre nos brindan. Qué bueno. Sí, así es. Héctor, Sergio está en sus aguas porque ya lo comentábamos, ¿verdad?, tras las cámaras que Héctor es un apasionado por el deporte. Entrando en materia de inmediato, Héctor, en el día de hoy pues se inicia ya esta trigésima primera versión del torneo de baloncesto superior con refuerzo aquí en San Francisco de Macorís. Cuéntanos cuáles son las expectativas para este importante evento de baloncesto. Bueno, como tú acabas de decir, este miércoles hoy estamos inaugurando ya formalmente, se da inicio, mejor dicho, al 31º torneo de baloncesto superior con refuerzo en el dechado San Martín, a partir de las 7 y 30 de la noche estaremos ya iniciando el torneo. Va a haber una, va a haber un momento, se le va la entrega de la placa y el saque de honor a quien se le va a dedicar el evento, al licenciado Danilo Díaz, que estará dedicado el evento. Y ya como tú, los medios se han enterado previamente el lunes 22, estuvimos haciendo lo que llamamos la noche de llegar al baloncesto. Lo que nunca se había hecho. Lo que nunca se había hecho. Que ya formalmente el torneo quedó inaugurado el lunes 22. Qué bueno. Hoy solamente se va a jugar. Eso es cierto. Una de las cosas que el baloncesto, tiene siempre su público, igual el baloncesto San Francisco y Mercurio porque se ha caracterizado por su calidad y por la trayectoria que tiene. Ahí, ahora recientemente se acaba de finalizar en el Distrito Nacional con el triunfo del Varias. Del Varias. Y al frente al Mauricio Báez. Una de las cosas que más le preocupa a los fanáticos, y a algunos fanáticos como yo, es el desarrollo de lo que es la seguridad para el torneo. Porque eso es lo que va a garantizar la asistencia de muchos de los fanáticos a este evento que es para nosotros un evento importantísimo. El senador, como presidente del comité organizador, Amelka Romero, de este torneo de baloncesto, junto a los además miembros, que yo soy parte, como presidente de la asociación y parte del comité organizador, en nuestra primera reunión hicimos énfasis en la seguridad. Creo que las dos primeras reuniones, la primera parte de cada reunión era la seguridad. Está dentro del comité organizador del general de San Francisco, que es quien va a asumir la seguridad de este torneo. Inclusive, lo que pudieron ver el torneo variar, recién finalizado hace tres semanas, pudieron percatarse de que ahí habían todas las noches entre 25 y 28 policías asumiendo la seguridad del evento. El comité organizador de este torneo no solamente va a estar la policía como resguardando cualquier situación que aparezca, sino también que tenemos una seguridad aparte. Tenemos un comité organizador para así en conjunto poder prevenir sobre todo cualquier situación que se pueda dar. Pero pueden estar seguros, le decía a Víctor ayer que hablábamos un poco sobre eso, que va a haber consecuencias. La persona que intente cualquier situación dentro del juego, automáticamente será no solamente sacado del techado, sino que se le impedirá la entrada durante el torneo de baloncesto. Mira, Héctor, esa preocupación que externa Sergio Romero es la preocupación de Sergio, la mía y la de los amigos televidentes y la de la fanaticada del baloncesto aquí en San Francisco de Macorís. Tal cual tú señalabas, nosotros comentábamos por teléfono cuando te giraba la invitación para la participación tuya aquí en el programa, esa es una de nuestras preocupaciones. Yo me convierto en vocero de esos fanáticos de baloncesto. Te decía que yo espero, siempre he tenido esas expectativas, que en este torneo de baloncesto pueda ser una especie de relanzamiento del baloncesto en San Francisco de Macorís, por muchas razones. Por el entusiasmo que hay, por el criterio y el concepto que tienen de trabajar quienes están involucrados, encabezados por ti y el otro grupo que compone el comité organizador. Este debe ser el relanzamiento del baloncesto. Mira cómo se da ese torneo de baloncesto barriar, excelente. Entonces eso debemos de cuidarlo. Y esa preocupación de Sergio y la que yo te estoy externando viene producto, y así te lo comenté, de la situación, por ejemplo, de Santo Domingo, que podemos decir que es resurgir del baloncesto del Instituto Nacional porque también tenía muchos años de capa caída. Ahora, frente a la valina, el profesor Fernando Teruel, que hizo un trabajo extraordinario, a quien aprovechamos nosotros para felicitarlo, se le pudo haber ido de la mano en un juego por asunto de la seguridad. La situación que se da, por ejemplo, el domingo en Moca, u otro torneo que ha ido ganando cada año, gana terreno. Claro, en Moca. Entonces yo entiendo que este, Héctor, esperamos nosotros que sea, el resurgir del baloncesto en San Francisco de Macorís, que ha sido, y esa partecita, que ha sido la parte negativa del baloncesto y a la parte de la seguridad, ojalá, que este año esa parte no falla. Una cosa, para contar un poquito con lo que dice Víctor, mira, en el tercer juego del varias con Mauricio, hubo problemas. Al siguiente día, antes del juego, se llamó un warning, una advertencia, y se habló, o sea, no es que tú arengues, porque tú no puedes reprimir a una fanaticada que va a ver su juego y va a defender su color de barrio, porque tú sabes que el barrio, uno conoce el barrio y hasta las discusiones pueden surgir, pero que se entienda que es un evento para disfrutarlo y que se entienda que va a haber consecuencias cuando se pasa algo que se salga de control. Pero es importante también decir, mira, realmente la historia del baloncesto aquí de San Francisco se han dado con rato, pero nada importante, quizá en los años 90, en un momento, pero estábamos hablando con un compañero mío hoy ayer, aquí en el baloncesto no ha pasado nunca nada fuera de un momento que se mantiene. No me río, porque a mí me dieron una carrera. Por a ver ese contacto, ¿verdad? A mí me dieron una carrera desde el centro olímpico, yo creo que yo llegué casi a la chuchi. Y lo que Sergio estaba diciendo es importante, mira, el torneo de Santiago terminó en el mes de febrero. En la final del torneo de Santiago tuve un promedio de 12.000 fanáticos en el Palacio de Deportes, pero cuando vamos a Santo Domingo, no tenemos que decir hace unos días lo que terminó el torneo. No, no, no. Cuando el torneo de la vez, entonces estamos viviendo una era realmente. De aceite. El baloncesto está en un momento muy importante en cuanto a su desarrollo. Creo que tiene que ver mucho que la juventud ahora se identifica bastante con ese deporte. Yo discutía con mi hermano Jochita ahora el otro día, que yo no sé cuándo se harán esos estudios, porque el Comité Olímpico lo hace, pero a mí me parece ya que sin lugar a dudas el baloncesto es el deporte que más se practica en el país. Mira, lo que pasa es también, ¿sabes qué? Es que yo he pensado. Ah, porque oye, yo decía que de eso todo. No, no, no. Yo he pensado, mira, si tú te fijas, nosotros tenemos muchos peloteros, porque tenemos muchos peloteros en Grandes Ligas. Ahora, con estos nombres de NBA dominicano, es un estímulo para la práctica del deporte de muchos jóvenes. Lo ven como una profesión. Primero lo ven como diversión. Cuando tienen la edad del hijo tuyo. Pero después de ahí en adelante lo ven como una profesión que tiene futuro. Por la presencia que hay en el baloncesto de la NBA de muchos dominicanos. Muchachos jóvenes que hasta con contratos dicen, oye, pero yo puedo llegar ahí. Entonces, ese entusiasmo y ese target de que te puedo llegar ahí, es un estímulo. Porque cuánto duramos nosotros en los deportes apenas cuando llega el Grillo Vargas a la NBA y después llega a la Hartford a la NBA. O sea, después hemos jugado 40 años baloncesto y no teníamos un NBA. Y algo importante que no quiero que se me escape es aprovechar este medio, porque realmente el esfuerzo que están haciendo los clubes es importante destacar. Creo que los clubes se han comprometido con este evento, están muy enfocados. Y por los pasos que están dándose, que la fanaticada de cada sector va a disfrutar de que su equipo, porque cuando tú ves la plantilla de Máximo Gómez, un equipo sin desperdicio. Cuando tú vas al Club Santa Ana, equipo campeón actualmente, un equipo con una calidad de nativo. Entonces, tenemos a San Martín y Duarte, que producto del drag que se generó hace recientemente, se fortalecieron. Y vamos a ver un torneo, quizás para mí, lo voy a batallar ahora, uno de los torneos más equilibrados y más competitivos que se han generado va a ser el torneo del 2019. Una parte importante, Héctor, tal vez como la que más, el apoyo. Háblame del apoyo que han tenido ustedes para el montaje de este torneo. No, mira, sin lugar a... El apoyo en sentido general. Sin lugar a duda, el apoyo del gobierno ha sido determinante vía al ingeniero Amilcar Romero y al licenciado Emanuel Trinidad, que han gestionado realmente lo que es el aporte del gobierno directo, el cual ha sido público dos millones de pesos para el evento. Igualmente, el aporte de mi derecho, que he estado ahí. Aprovecho también la ocasión para un aporte importante también del Ministerio de la Juventud, gestionado por su ministra Rubiagni. Y el empresariado ha abrazado el evento de una forma. Ayer me enseñaba un club, una camiseta, y yo le decía, bueno, eso parece una pizarra. Pero el empresariado ha apoyado, ya la empresa tradicional le han asumido el evento. Y es bueno destacar, Víctor y Sergio, que yo no me canso de decir que este torneo de baloncetos, vamos por 31 años. Yo no creo que me disculpen los demás, que ningún evento en esta región tenga más historia que ese evento. Todo lo que vivimos en San Francisco en los 80, los 90, 2000, ese es un torneo de mucha historia, es un torneo marca 56, debemos preservarlo, porque es un evento donde todos podemos ir tranquilos con la familia y disfrutamos de un espectáculo que, por cierto, aprovechamos ahí la ocasión para decirle 50 pesos la boleta general y 150 pesos abajo. Ahí no hay quejas o no hay ningún tipo de excusa para usted no asistir. Para no disfrutar ese evento. Héctor, va a ser la cancha del Club San Martín. Club Techado San Martín. Se va a jugar lunes, miércoles y viernes, a partir de las 7 y media de la noche. Esos son los tres días que se van a jugar. Habrá un cuarto, la segunda semana se jugará el domingo, pero en esta semana se jugará lunes, miércoles y viernes. Estos días siempre habrá juego. Ya está lista la cancha, pero va a estar esperando que den las 7.30 de la noche para iniciar el... Hoy día, ayer en la tarde, San Martín ya terminaba de estar en su mejor etapa en cuanto tenemos todo listo. Nada más esperando. Como decía Sergio, salto al centro el día de hoy. Tú mencionaste dos cosas. La entrada general, que son 50 pesos y 150. ¿Cómo van a manejar esa parte? Ya ven esas entradas especiales, esos lugares especiales, por ubicarse. ¿Cómo lo van a manejar? En la entrada general, que es la puerta que está frente al palacio, ahí va a entrar todo el que va a entrar ya en la entrada general. En la entrada de abajo, como tú dices, llamada la VIP, esa va a entrar por la puerta que está frente a los bomberos. Esa persona que va a entrar ahí va a enseñar su ticket y su cosa y va a entrar sin problema. Nosotros vamos a garantizar que en el tablocillo no va a haber nadie parado. Ahí no va, la única gente que va a estar parada ahí son los jugadores y los árbitros, y los camarógrafos, y prensa, pero ahí no va a haber nadie parado ya. El que tenga su silla va a estar cómodamente disfrutando de su partido. Esta vez con cuatro equipos. Cuatro equipos, dos refuerzos cada equipo. Y como te apuntabas anteriormente, una calidad, mira, un buen escenario para que ustedes mismos puedan ver el talento que nosotros tenemos en los equipos. Realmente, hoy San Francisco puede decir que nosotros tenemos el relevo real de lo que va a pasar en los próximos años de San Francisco. Como ustedes vean, eso es ahora que cada equipo joven es de 18, 17 años. Un Richard Ortega, Junior, un Rainier, y esos tipos de muchachos que quizás... ¿Están listos ya para dar el salto al superior? Claro, claro, y quizás por la misma... El mismo año pasado no se hizo el superior, pero quizás porque a partir de ahora la gente nos va a identificar como su figura en cada sector en San Francisco de Macorís. Tú decías ahorita, Héctor, y hablabas de destacar el trabajo que están haciendo los clubes. Por ejemplo, ese relevo que tú dices que por fin realmente está llegando. Un deble, un deble, que sin lugar a dudas... O sea, podemos atribuir ese relevo al gran trabajo que están haciendo los clubes de manera individual en cada una de sus zonas. Mira, los clubes de baloncesto, no porque sea asociación de baloncesto, no tienen... Son trabajadores durante los 365 días del año. Tú vas... Antes, Héctor, eso era como una especie de cuestionante nuestra de que no se hace el trabajo... Quiere decir que esa etapa se superó, que realmente se está haciendo el trabajo. Es que el baloncesto es un fiebrú. O el que practica baloncesto es un fiebrú el año entero. Tú vas al club Máximo Gómez cualquier día del año, a las cuatro de la tarde, a partir de las cuatro de la tarde, tú vas a ver a los jóvenes jugando e impartiéndole prácticas. Pero tú trasladas a San Martín, que Víctor es testigo por cuestiones de... Es lo mismo. Te trasladas a los rieles. Todos los clubes aquí hacen un excelente trabajo. Y no solamente relevo, Víctor. No solamente tenemos relevo en baloncesto. Pero creo también que más importante es que hay una nueva generación de dirigentes que yo me ubico en el medio, porque no soy ni de esta ni soy de la anterior. Y hay una nueva generación. El barriar es producto, inclusive, de eso. De dirigentes de baloncesto. ¿Qué son los que van a cargar con este tipo de eventos en los próximos años? Porque a veces hablamos de el relevo de atleta. Pero cuando no hay relevo de dirigencia, tenemos problemas. Lo pasó al béisbol. Tuvimos un presidente por veinte y cuantos años. Y el béisbol del país, aún con su calidad, pero en la parte de tenis que quieren echar, nos quedamos atrás. Y en el mismo baloncesto eran cuatro o cinco. Tú veías todo lo mismo. Y Teruel, por ejemplo, yo he compartido con Teruel dos veces en la asamblea que se hace anual y otra que se hizo el otro día en el Santo Domingo. Pero tú ves, cuando tú vas a Teruel acompañado de sus miembros de la asociación, son todos jóvenes que no pasan de veinticinco años, veintiocho. Y él, la gente ve la cara a Teruel, pero detrás de ella hay un gran trabajo de muchos jóvenes que han asumido ese trabajo. Héctor, hermano, gracias por sacar este tiempecito y venir hoy. Yo diría hasta de manera exclusiva, porque a horas de inaugurarse este importante, el más importante torneo de baloncesto que se juega en toda esta zona y que en su momento llegó a estar entre los tres más importantes del país. Ojalá podamos volver a ocupar ese sitial en el baloncesto de la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros y a las seis y treinta estaremos ahí junto a Sergio Romero disfrutando de este primer partido de baloncesto en esta versión. Así es. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Víctor. Héctor Castillo, presidente de la Asociación de Baloncesto de la provincia Duarte, estuvo con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP. Usted debe pedirle que se queden ahí porque al regreso venimos con los comentarios y los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Así que no le cambien que en breve regresamos. Dejemos un dato interesante para contar.